Si tu paso está bajo y no encuentras trabajo y la presión llegue a ti Si el sol se oculta un rato y sale más barato dejarte morir Cuando sientas que ya no hay salida y la depresión te haga compañía Suelta la tensión y escucha bien lo que te voy a decir Sufre, grita, llora, dale rienda, suelta la pena que tienes ahí Lamentarte por un rato, pásalea en culo abierta, no te quedes así Levántate, sacúdete, a tu mano no importa tu dolor Levántate, sacúdete, hay varios esperando por verte caer Y recuerda que esto también pasará Esto también pasará Te han tratado mal Minimizando tu valía Cuando señalan estos kilos de mar Cuando hacen bullying por cobardía Es que esta tornaje y esta flaca Es que esta vieja que no destaca Y te maquilla que como viste Que como baila Y asíéntese señora Hay oportunidad Cambiar las cosas cuando han salido mal Defender algo nuevo que sea tu pasión Viajar aunque ademo y cambiar tu visión Y cuando todo esté bien de nuevo Goza de paz y felicidad De lo bueno que abunda en tu vida Pero escucha te voy a recordar Ríe, canta, baila, recibe y disfruta lo que hoy te está haciendo feliz Deleítate por un rato Deleítate por un rato Esto también pasará 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 Gracias por ver el video.